¡Uno! Me motiva a este tipo de rival A uno que doy por hecho que le voy a ganar A ti tu colega te tiene que motivar A mí me tienen que denigrar para que no vuelva a ganar ¡Gambios! Para que no vuelvas a ganar y eso es verdad Porque nadie te quiere por no tienes calidad Por no puedes mostrar la pasión que se siente en las venas Porque ahí tienes... ¡Cambio! Lo que tengo no es una pista A ti por no querer no te quiere ni el peluquero ni el dentista Porque te veo por un Windows pero no me alegras ningún tipo de vista No te arreglo la vista en verdad Si eres ciego a mí me da absolutamente igual Porque simplemente estás ciego Yo llego y te reniego Y también te puedo golpear No estoy ciego, voy ciego Porque bajo las batallas hay topedo El avión a los malos tratándoles de buenos Y a los buenos les hago malos cuando me enfrento y he puesto... ¡Díselo! Que puedes, eso es verdad Podrías ser grande, podrías llegar a la cima Pero al final te drogas todos los días Y eso te hace llevar una mala vida Mejor me digas que llego a la cima Pero voy a por la nieve Y no por el trofeo que me pintan Sino porque me pintan nieve Son cosas distintas El que quiere quiere Agüita, agüita Agüita, agüita Eso es verdad Simplemente agüita en la cara al despertar Porque al final yo soy la muerte ¿Sabes por qué, brother? Te ves más desertar Agüita al despertar Comer duchita Y otro día al parque más ¡Vamos! Con los mismos colegas de siempre Que vienen aquí a decirte que eres genial ¡Eso! Pero si te lo dicen así Que decías que ibas a ganar Que tenías mucha skill Yo voy a ganar Este ni me motiva Y luego dices que me lo dirán a mí ¡Tiempo! ¡Tiempo!